Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no pa' la pena comienza Se cansa, se cansa, no se rica La rara la rara Francia, Colombia, me gusta, si Mi balbe, mi huella, me gusta, si Lo dice no miente, le gusta, mi gente Se hizo, se fue muy bien No le pagamos, pues nunca paramos, eso es un topado y plan A ver, ¿cómo están, mi gente? Que me va a pasar una buena esa noche, ¿dónde está? ¿Dónde está? J.A.A. 1, 2, 3, 4 Jazz Till 100 Esquino, esquino, aquellas vamos El mundo es grande, pero no tengo ni mano Estamos duros, ¿sí? No creo que vamos Y con el tiempo nos seguimos en el cambio Que sigo moriendo aquí Esta fiesta no tiene fría No pegas para arriba, sí Nos tengo ganas Que sigo moriendo aquí Esta fiesta no tiene fría No pegas para arriba, sí No pegas para arriba, sí Y donde está mi gente Mi cuerpo es el atento Y donde está mi gente Sí, 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 sí Dos, tres, tres Mi cuerpo es el atento 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás listo? 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 ¡Gracias! 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 ¡Are you ready? ¡Suscríbete al canal! Cúchame bebé, algo que tengo que decir Es que hay algo que tuve que me provocó Algo que deseas me lo voy a hacer A ver, ¿quiere saber dónde están las mujeres Que dejaron el marido en la casa? Siempre serán bienvenidas Un misterio Siempre serán bienvenidas Una cordillera mover Estaba muy estabilizado Que me cae Que me cae Ya lo he probado ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!